¡Hola a todas! Bienvenidas a Entretelas. Hoy vamos a elaborar una camita para gatita o perrita a partir de retazos o pedazos de tela que tengas por ahí. Igual puedes reutilizar ropa vieja que ya no utilizas. Voy a empezar cortando, bueno aquí ya tengo cortado un círculo o una figura redonda porque no es un círculo perfecto en la tela que va a ser de frente y como no me alcanzó la misma tela para poner frente y delantero, voy a poner frente y el trasero de otra tela. El siguiente paso será coser por todo el contorno y dejar una abertura de aproximadamente unos 10 a 15 centímetros para introducir el relleno. Ella sabe que estoy preparando algo para ella, ya vino a acostarse aquí a estar de metiche y chismosita. Una vez que tenemos unidos los círculos vamos a dar la vuelta y vamos a dibujar un círculo en el centro para hacer un efecto acolchado y quede más pachoncito en la parte del centro y sea más cómoda para la gatita. Igual aquí vamos a dejar una abertura para poder poner el relleno en la parte del centro. Aquí están mis aberturas, entonces voy a empezar a rellenar la parte del centro. Tengo aquí al lado yo una caja con todos los ratazos que he ido juntando durante las últimas semanas para con esos poderlos rellenar. Me parece que para el centro ya está bien con este relleno. Ahora voy a tomar la máquina de nuevo y voy a cerrar esta abertura. Ahora vamos a rellenar todo el contorno. Aquí ya está rellena la camita, ahora solamente quedará cerrar la abertura por donde introdujimos el relleno. Puedes hacerlo a mano o en este caso yo lo voy a hacer a máquina para que sea más práctico o más rápido. Este es el resultado final, espero haya sido de tu agrado este tutorial. Si fue así, compártelo, dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos tutoriales. ¡Bye!